de la Comisión de Transparencia de la Comisión de Transparencia Bien amigos de la auditoria, estamos conversando con el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, diputado por Acción Nacional, presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana y comentábamos al inicio del programa que trataríamos de desmenuzar esta iniciativa que se presenta desde el 2014 en septiembre. Se hace una convocatoria y vamos a poner una imagen cuando se hace la convocatoria nacional recordaremos en septiembre ante el Congreso de la Unión esta iniciativa donde 12 organizaciones de la sociedad civil presentaron un diagnóstico de parlamento abierto en México y bueno, después de eso se han venido dando varias reuniones así ha hecho lo propio aquí en el Congreso del Estado y en el caso de Cuauhtémoc le toca encabezar parte de estos trabajos, Cuauhtémoc tú ahorita lo vas a describir de mejor manera, pero me gustaría dentro de estos 10 principios que se manejaron en este estudio pues yo te decía al principio de la grabación que en Baja California tiene muchas áreas de oportunidad y en primera instancia pues quiero que le digas a la audiencia qué se está haciendo en Baja California en materia de parlamento abierto con esto si te parece comenzamos y ya después hablaríamos de otros temas sí, claro, sí, con mucho gusto parlamento abierto es una nueva manera de tener un Congreso primero, más activo con congresistas que les guste hacer la consulta pública con parlamentarios o diputados que vean como una obligación de liberar públicamente hay un concepto que soporta mucho lo que es el parlamento abierto hay varios pero hay uno que a mí me gusta mucho hablar de él uno es la transparencia o sea, tiene que ver información parlamentaria hay una declaración internacional sobre transparencia parlamentaria que habla de que lo que tienes que tú promover es la cultura en materia de transparencia que debes de tener muchos accesos a la información del parlamentario no nomás la información personal la información de las comisiones del trabajo y las deliberaciones públicas los dictámenes de las comisiones legislativas se deben de dar a conocer públicamente por ejemplo este jueves nosotros los diputados si sabemos nuestros dictámenes pero ese dictamen debe estar publicado en el portal de internet del Congreso en la Gaceta Parlamentaria si tú quieres ver por ejemplo un dictamen que se vaya a discutir en el Senado de la República un día antes lo puedes consultar ya está en el portal del Senado esas cosas son las que nos faltan aquí en Baja California conocer la información presupuestal también de lo que gasta el Congreso sigue siendo uno de los congresos más caros de la República y aquí lo importante es que la gente sepa cómo se gasta el recurso por parte de los congresistas pero del concepto de que quiero hablar en materia de parlamento abierto es sobre la democracia deliberativa la gente ubica la democracia representativa que es cuando emites tu voto y nombras a tus representantes y luego la gente ubica la democracia participativa la consulta popular la iniciativa ciudadana la parte que tiene que ver con el referéndum el plebiscito la revocación de mandato pero la democracia deliberativa es un concepto que es nuevo de alguna otra manera digo ya tiene muchos años pero aquí en Baja California y en México es nuevo hablar de la parte de la planeación deliberativa por ejemplo para generar el plan nacional de desarrollo esa reforma tiene un año o dos años a lo mucho en México y la democracia deliberativa es justamente generar los espacios de discusión pública o sea tu comisión de transparencia o comisión de justicia o comisión de gobernación vas a ver un tema generame el espacio de participación ciudadana y de debate público y vayamos a discutirlo con los empresarios con los colegios de abogados con la sociedad en general con especialistas y a partir de la generación del debate revisar cuál es la mejor resolución que tienes que dar no se trata lo que tú quieras parlamentario se trata justamente de buscar una opinión equilibrada en la sociedad técnicamente soportada y políticamente correcta y esa es la que tienes que adoptar tú como parlamento ¿qué es lo que buscas? en la democracia deliberativa es justamente la legitimidad una legitimidad en el ejercicio de gobierno vamos ya tienes una elección constitucional ya tienes legitimidad al momento de decidir quiénes son tus representantes populares lo que tienes que buscar ahora es una legitimidad permanente y sistemática a partir del debate a partir de la consulta a partir del foro abierto a partir del acceso a la información a partir del derecho que tiene el ciudadano a solicitarte la información y eso es parlamento abierto si todo lo que acabas de exponer ahorita lo quieres traducir y aplicar al ejercicio que tuvimos el día de hoy donde los notarios están ahí y dicen bueno es que nosotros queremos el uso de la voz lo vimos también con los transportistas el día de hoy que también pidieron el uso de la voz entonces decimos bueno ¿dónde queda? ¿cómo queda? ¿qué tanto se está cumpliendo? si están ahí es porque se sienten te voy a decir lo que diría Molina el diputado Molina Molina dice y tiene una parte de razón ¿hubo comisión de justicia abierta? sí ¿fue pública? sí ¿los notarios tuvieron oportunidad de comentar y argumentar? sí yo creo que ahí hay una parte que sí se atendió ¿no? los dichos lo que yo creo que no se atendió correctamente es el planteamiento ya por escrito o sea una cosa es que tú escuches en un foro abierto y otra cosa es que hagas caso y aquí el problema creo que no se hizo del todo caso sobre todo en los temas principales en los temas fundamentales que tiene que ver mucho con la designación de los notarios ¿no? por encima de exámenes de oposición los transportistas los transportistas los que nos piden es que revisemos resoluciones de un magistrado supernumerario de Tijuana que está dando suspensiones y que con esas suspensiones está dando 300 o 400 permisos de taxis de manera irregulares pues hay que entrarle al tema ellos vinieron desesperados porque hace un año hicieron el planteamiento y el congreso no actuó en consecuencia obviamente el hecho de que tú abras la audiencia pública de que tú generes el espacio de participación ciudadana te va a traer como consecuencia que pues que te griten en tu cara y te dicen oye hace un año vine y hace un año tú me dijiste y hace un año quedaste ¿no? y eso es lo que va este a orillar tener un parlamento pues mucho más activo ¿no? entonces es un círculo virtuoso yo te abro los espacios yo genero debate yo dejo que opines ah muy bien nomás que me tienes que hacer caso ¿no? y esa es una parte acuérdate que que luego los políticos son muy dados de que no nos gusta ceder no nos gusta hacer del todo caso pues decía Rufo ¿no? nos oye pero no nos escucha así es ¿no? entonces esta parte de la transparencia esta parte de la participación ciudadana tenemos que quitarnos también un asunto que creo que también lo maneje en la tribuna el día de hoy ¿sí? este sentimiento patrimonialista de las cosas o sea nos sentimos dueños de las cosas de los helicópteros de los helicópteros dueños del teléfono dueños del carro dueños de la gasolina dueños del puesto dueños del escritorio o sea dueños de la nómina a fuerza nos tenemos que gastar todo el presupuesto que me asignaron este no soy capaz de generar economías y ahorrarle algo este el subsidio me lo gasto completo o sea ese tipo de sentimiento muy patrimonialista que tiene el político en México son cosas que tenemos que ir haciendo helado ok quiero presentarles amigos del auditorio ahí está la lámina número 35 del estudio nacional y ahí está el estado de baja california y decíamos de estos 10 principios que es derecho a la información participación ciudadana y rendición de cuentas información parlamentaria información presupuestaria administrativa información sobre legislaciones legisladores perdón y servidores públicos información histórica datos abiertos accesibilidad y difusión conflictos de interés y legislar en favor del gobierno si ustedes ven ahí esa lámina amigos del auditorio pues van a ver que baja california dirían los analistas tenemos muchas áreas de oportunidad darían este así son términos más buena onda si la verdad es que hay mucha tarea por hacer es algo muy nuevo mira conflictos de interés por ejemplo ahorita en el tema de los notarios la gente puede decir bueno qué conflicto de interés tienen esos legisladores que están votando una si me explicó mira cuál podría ser un conflicto de interés te voy a poner un ejemplo si yo fuera asesor de mi despacho del ayuntamiento de Tijuana yo tengo una asesoría presto mis servicios pero luego tengo que hacer la fiscalización de los recursos para ver si apruebo o no apruebo la cuenta pública de Tijuana ahí tengo un conflicto de intereses entonces ese tipo de cosas son las que se tienen que saber al gobernador le está pasando mucho ¿no? porque no tenemos claridad de dónde están sus acciones en qué consejos de administración de qué empresas sabemos que es un es un hombre próspero económicamente un empresario reconocido en Baja California todo el mundo lo conocemos que es un hombre con dinero es un hombre suficiente y eso no está mal lo que la gente empieza a cuestionar es cuando sale que resulta que esta empresa gana esta obra y luego se dice que él tiene que ver con la acción de esa empresa o sea dice uno oye pues ¿sabes qué? por eso es importante todo este debate que se está dando a nivel nacional del sistema nacional anticorrupción tenemos que hacer públicas nuestras declaraciones de intereses tenemos que hacer público nuestras declaraciones patrimoniales y tenemos que hacer público nuestras declaraciones fiscales ¿no? este y reitero lo que comentábamos esto está cambiando yo estoy seguro que al PRI tampoco le interesaba mucho el sistema nacional anticorrupción ¿no? pero está cambiando o sea después de ver la anatomía de la corrupción que acaba de presentar de todo lo que está pasando entonces la sociedad es la sociedad la que está presionando es la sociedad la que te está exigiendo son las organizaciones de la sociedad civil y obviamente los políticos y los partidos políticos obviamente estamos viendo cómo le hacemos para generar los espacios de confianza y credibilidad que se han perdido y es a partir de estas propuestas ahora el asunto es que del dicho al hecho pues hay bastante trecho aquí el asunto es que tenemos que empezar a distinguir qué político y qué partido verdaderamente va a banderar la parte de la transición de la transparencia de la rendición de cuenta de la generación de espacios públicos de la parte del parlamento abierto de generar información ¿no? para decir ¿sabes qué? por aquí nos vamos a ir y para finalizar el décimo punto ¿vamos a legislar a favor del gobierno abierto? ¿en qué etapa estamos ahorita? y si lo ponemos del 1 al 5 o del 1 al 10 para llegar al 10 ¿en cuánto tiempo? porque pues esta legislatura ya vamos a entrar a un siguiente periodo ¿no? mira yo calculo te voy a dar nomás el dato nosotros porque no tenemos indicadores de gestión bueno esa es otra cosa hay una reforma que también cambiamos en la constitución la promoví un servidor con el grupo del PAN donde hablamos de un sistema de evaluación legislativa ¿no? ya a nivel constitucional falta aterrizarlo en la ley y la semana antepasada se constituyó lo que le llaman un secretariado tripartita que está el IFAI o el INAI ahora ¿no? el Instituto Nacional de Transparencia está también el Instituto Estatal de Transparencia y estamos metidos en un proyecto local de transparencia y de parlamento abierto Baja California son solamente tres estados son planes pilotos Baja California está metido en esto la semana que entra ya vamos a terminar lo que le llaman un plan de acción local son organizaciones de la sociedad civil las que están poniendo la agenda que tienen que ver con todos estos temas o sea te voy a traer el plan que están haciendo te voy a decir quiénes son las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en hacer el plan y hacia dónde tiene que ir el Congreso de Baja California más información de los legisladores cómo se gasta el recurso del legislador exhibir nuestros padrones de beneficiarios desde luego los dictámenes abrirlos al público antes de aprobarlos en el pleno ¿y el presupuesto ciudadano? el presupuesto ciudadano sí mira el presupuesto ciudadano tiene dos maneras de poderlo concibir uno es que en tu portal de transparencia pongas cómo se constituye ese presupuesto y cómo se gasta tu presupuesto de una manera sencilla ciudadana que la gente lo pueda entender esto ya se legisló también en Baja California ya es una obligación que todas las entidades públicas en el primer trimestre de inicio de año fiscal tienen que poner con qué presupuesto cuentan y cómo se lo están gastando o cómo se gasta de una manera entendible no con tanto número sino de una cosa más aceptable o más entendible por los ciudadanos así es muy bien bueno pues agradeciéndote este diputado Cuauhtémoc Cardona Benavís el que nos hayas acompañado y bueno pues ya haremos un segundo programa repito con el tema de la ley del notariado en Baja California creo que amarita una discusión un poco más amplia un programa completo es un tema que apenas inicia y yo creo que tenemos todavía que continuar trabajando ¿con qué te gustaría concluir? pues mira yo creo que es importante que la sociedad sepa que en materia de transparencia rendición de cuentas hay un gran compromiso de parte de esta legislatura hemos venido trabajando varias propuestas legislativas ya están en ley y que sabemos que eso justamente es lo que va a incidir en generar espacios y obviamente también para ser un estado mucho más competitivo y también que lleguen las inversiones el estado que sea mucho más transparente obviamente es donde la gente va a generar confianza no nomás nuestro pueblo sino también las inversiones que generan riqueza y empleo así es y como ejemplo un botón le decía porque pues siempre es importante tener una cicate y la cicate se llama Aguascalientes si usted entra a este estudio y ve cómo es Aguascalientes es como que es como nuestra Alemania le decía a Cuauhtémoc que Aguascalientes está creciendo al 11% y es una relación directa tú tienes gobiernos transparentes hay más hay más hay más inversión hay más credibilidad hay más credibilidad entonces esto es un ganar ganar así es Cuauhtémoc muchísimas gracias gracias a ti Rosa vamos a continuar ahora con la nueva comisionada de derechos humanos en el estado que iniciará su gestión el próximo 1 de junio su gestión inicia 1 de junio del 2015 al 2019 continuamos con la entrevista de Melba Adriana Olvera Rodríguez después de estos mensajes volvemos se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece Nogueira Servicios Sin Fronteras el servicio que usted merece Grupo Dagal apoya al sector productivo con una amplia red de distribución en Baja California y Sonora sus plantas de combustibles alma y oreo estratégicamente ubicadas permiten atenderlo con prontitud y exactitud con el apoyo de una flotilla de carros tanques propios con medidores electrónicos que garantizan surtido preciso de combustibles y lubricantes para todos usos Adicionalmente instala en Comodato tanques y equipos de bombeo de alta tecnología para el despacho ininterrumpido y control de combustibles en los sectores del transporte maquilador de la construcción y agropecuario Controle sus gastos y reciba sus pedidos exactos litro por litro Ordene pague y reciba su factura electrónicamente desde su móvil Contáctenos y un asesor comercial lo atenderá Dagal Litro por litro siempre Historias de éxito UABC Gracias por despertar Mi vocación de ser Eres la luz que guía el éxito Mi alma mater Te quiero UABC Con Telcel tengo el mejor amigo Amigo por segundo con la tarifa de solo 85 centavos el mega mensaje minuto Habla cualquier operador nacional móvil o fijo por solo 0.014 centavos el segundo Además con amigo tu recarga te da más recarga 100 y ya tienes Whatsapp ilimitado con 200 tienes Facebook Twitter y Whatsapp Actívalo marcando desde tu telcel al asterisco 264 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!